Ha sido muy difícil y todavía no se recupera. Entonces, pues como muchas cosas. Ahorita lo que yo pienso es que tenemos que tomar mucha conciencia, todos, como ciudadanos y como habitantes de este país, y de verdad quedar nuestra última gota de sudor en lo que sea que estemos haciendo. Y si no estamos haciendo nada, pues a ver, estás mal, estás equivocado. Hay que buscarle. Hay que trabajar. Hay que trabajar, hay que crecer y solo se vive una vez. Hay que hacerlo con intensidad y con disciplina y enfocado. El foco, el foco es muy importante. ¿Para dónde vas? Por eso fue que me alejé del mundo artístico y muchas veces tú mismo me lo has preguntado si en algún momento pretendo regresar a los escenarios. No sé, la vida te lleva por muchos caminos. Creo que nunca hay que estar negados a las cosas y siempre abiertos a disfrutar la vida. Pero tampoco eres el actor que quiere morir arriba del escenario. No, 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 no soy ese actor. No soy ese actor, pero cuando estoy en un proyecto, cuando estoy haciendo algo, pues hasta la raya. Oye, y esa parte del reconocimiento público, santo que no has visto, no es adorado. Y si de repente dejas de actuar tres, cuatro, cinco, seis años, a lo mejor te empiezas a pasar desapercibido, a lo mejor. No lo extrañas el que llegues a algún lugar. ¡Imanol! Abra la cadena. Que pase, Imanol. Pásale, pásale, Imanol. Este... Yo creo que eso es una consecuencia de la exposición pública y más bien a mí me ha tocado algo distinto. Mi acercamiento, cuando alguien me ha reconocido en la calle o en algún lugar, siempre ha sido muy humano. Y es a lo que yo siempre he agradecido con la gente, que se me acerca y aprecio el momento y el encuentro. Y a veces está el valor, porque luego dices, no, no te vayan a contestar feo, no, para nada. O sea, con lo mismo que te decía hace un rato. ¿Qué es de diferente entre esa persona y yo? Nada. Entonces, si quieres acercar y te quieres decir algo, por supuesto, quieres un autógrafo, aquí estoy. Es un recuerdo para ti y es algo que yo con gusto te puedo dar. ¿A qué edad te quedaste, Calo? Me quedé pelón. Empecé a quedarme pelón a los 14 años. Ah, de la fregada eso, ¿no? Jugaba hockey. O sea, estaba en la fregada eso, amigo. No, bueno, espérate. Agarraba, me hacía así con las manos y salían pelos. Mi papá ya, esto ya empezó, esto ya empezó. Y pues me tardé, no sé, a los 22 o 23 años, ya se me veía la lona y tendríamos que estar haciendo malabares para que pareciera que todavía tenía una gran mata. Y un pelo de honguito. No, no, contra la genética, ¿qué haces? Nada. Te aceptas. Te dio para abajo, te dio depresión, te dio tristeza o te valía. Mi papá me fastidia y me dice, rasúrate, rasúrate. O sea, porque ahorita ya traigo migreña larga. Entonces, normalmente, pues me estoy pasando la rasuradora, le pones ahí al uno y así me mantengo. Pues no, es lo que es, hay que quererse. Si no, es un problema. Oye, ¿y no te metiste nunca a trasplante de cabello y ese tipo de cosas? No, nunca hice nada. ¿Qué sí me gustaría hacer un día? Si resulta ser efectivo y hay clonación de cabello, pues que me clonen unos cuantos de acá atrás y sí me polo la cabeza a través. Creo que sí sirve, ¿no? Es que han hecho el trasplante, pero la clonación creo que ya, o sea, creo que existe, pero comercialmente no está en el mundo. Y eso se haría. Y el día que quiero estar pelón, pues me rapo. Y el día que quiero traer el pelo largo, pues me lo dejo largo. Claro. Oye, Manuel, cuando ves todo el cúmulo de trabajo, ahorita hablabas de Boneta en la serie de Luis Miguel. Cuando tú eras niño era, o trabajabas en Televisa y hacías telenovelas en Televisa, y tu obra de teatro también, o te fregabas, no había otra cosa. Pero el día de hoy, el abanico de posibilidades es gigantesco. Se puede hacer para Amazon, se puede hacer para Netflix, se puede hacer para HBO, se puede hacer para Argos, se puede hacer para Colombia, se puede hacer para Imagen, para Televisa, para TV Azteca, para Telemundo, para Univisión, para RCN. Para YouTube. Para YouTube también. Para tu página. O sea, exactamente. ¿No te dan ganas de regresar? De repente me dan ganas de utilizar alguna plataforma para exponer algo que a mí me guste o me apasione. De repente ha sido enseñar un poquito de cosas de agricultura, de repente ha sido las motocicletas. A ver, espérame, espérame, ¿por qué de agricultura? Es que esa parte no entiendo. Pues puse en práctica mi profesión como administrador, al haber estudiado Administración de Empresas, y atiendo de manera... porque se distorsionó un poco una noticia donde decían que yo era dueño de ranchos. No es que yo sea dueño de ranchos, yo trabajo y yo presto mis servicios a gente que tiene sus espacios en el campo. Ok, ok. Entonces... ¿Y administras ranchos o qué? Yo administro propiedades en el campo, ¿sí? Algunos son ranchos. Entonces, estoy involucrado en temas agrícolas, que es una cosa bien bonita, porque estar trabajando la tierra es de verdad que de las cosas más hermosas que también se pueden hacer en este planeta. Trabajar la tierra es trabajar comida y es prepararle algo para que la gente lleve a su boca. O sea, entonces, cuando ves toda la cadenita desde un principio, vas para el final y estás sentado un día y te estás comiendo algo que viste salir de la tierra, te huele, es precioso.